Gracias, Presidenta. Compañeras y compañeros diputados, he subido a esta tribuna en numerosas ocasiones hablar del cáncer en la infancia y adolescencia. Sin embargo, los discursos no son suficientes, aún nos falta mucho camino por recorrer. Digo esto porque a pesar de que los esfuerzos como legislatura que hasta el día de hoy hemos realizado en la materia no son suficientes, aún hay niñas y niños muriendo por cáncer a causa de un diagnóstico tardío o por la imposibilidad de acceder a un tratamiento de calidad. Mientras la situación siga así, mientras la realidad no cambie para las familias que están librando esta terrible batalla, mientras existan niños en los hospitales a quien no se les atiende por falta de medicamentos, nosotros seguiremos hablando por ellos. En el marco del Día Internacional del Cáncer Infantil, es necesario que recordemos que garantizar la salud de todos los mexicanos, principalmente de los más pequeños, no distingue color ni ideología política. Y si bien es un problema global, ya que cada año se diagnostican con cáncer aproximadamente 300 mil niños de entre 0 y 19 años, es un problema de salud pública para el Estado mexicano, ya que en nuestro país es la principal causa de muerte por enfermedad entre los 5 y 14 años de edad. En comparación con países de altos ingresos, donde la tasa de sobrevida es del 80%, en México alcanzamos apenas un preocupante 56%. No obstante lo anterior, entre 80 y 90% de los casos de cáncer infantil son curables y se detectan en etapas tempranas. Lamentablemente, el 70% de los casos en México se detectan en etapas muy avanzadas de la enfermedad. En este sentido, garantizar el acceso al tratamiento de calidad e integral es igual de importante, pero debido a que el cáncer en los niños no se puede prevenir, la estrategia más eficaz para reducir su carga consiste en centrarse en un diagnóstico oportuno y correcto seguido de una terapia efectiva. Es por eso que el Día Internacional de Cáncer Infantil es la ocasión perfecta para que autoridades del sector salud, voluntariados, ONGs y sociedad civil en general, nos unamos a través de actividades que permitan transmitir a la población los conocimientos necesarios para detectar cualquier signo o síntoma de alerta en los menores. Aún tenemos tareas pendientes, entre las cuales está difundir los signos y síntomas de sospecha de cáncer, fortalecer las habilidades y competencias del personal de salud, identificar los factores de riesgo y factores de protección más comunes y sobre todo promover la reinserción social del menor con cáncer a sus actividades, favoreciendo el desarrollo de sus potencialidades. Aprovechemos este día para reflexionar sobre estas metas y trazar una ruta de trabajo. De igual forma, que este Día Internacional sirva para expresar apoyo y solidaridad a todas las familias mexicanas que están pasando por esto. Conmemoremos el Día Internacional del Cáncer Infantil con la plena conciencia de que un día al año no es suficiente para dar las respuestas esperadas y con el compromiso de seguir trabajando poniendo siempre como prioridad la salud de las niñas y niños de México. Es cuanto. Muchas gracias. Muchas gracias.